¡Sé mis amores! ¡Tú eres mi libertad! Una emoción inmensa porque, bueno, nos están dando esta mención de embajadores y marca país para representar a la Argentina en todos lados del mundo. Justo antes, cuando estamos presentando el show nuevo, acá en el Gran Red, con lo que todo esto significa. La gente no tiene que venir a ver el show de los tequis, tiene que vivir el show de los tequis. Y es un poquito eso, lo que estamos haciendo o lo que sentimos con nuestro país. O sea, no es verlo, sino vivir nuestro país. Y bueno, es un poquito lo que vamos a hacer de ahora en más. Cada una de las personalidades que ha sido nombrada embajador de la marca país representa parte de nuestros valores identitarios. Y los tequis son una parte de nuestros valores identitarios. Pero además, porque son un grupo que tiene una trayectoria excelente desde el punto de vista artístico y representan los valores más genuinos de nuestra cultura andina, fundamentalmente. Estamos muy halagados que ellos hayan aceptado y que compartan, digamos, los principios de la marca país y que los lleven no solamente por el país, sino por el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!